El estadounidense Noam Chomsky afirmó que ni Israel ni Estados Unidos están interesados en la victoria de los rebeldes en el conflicto sirio. El académico dijo al portal de noticias La Voz de Rusia que Israel no ha mostrado ningún indicio de que quiera que los rebeldes ganen en Siria y tampoco lo ha hecho Estados Unidos. Según Chomsky, esos dos países son felices viendo cómo los sirios se matan unos a los otros. Indicó, si Estados Unidos e Israel realmente quisieran derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, podrían tomar otras medidas aparte del envío de armas y los bombardeos. Chomsky también dijo que el mundo conoce erradamente a Irán como la mayor amenaza para la paz mundial a causa de su programa nuclear. Pero vale la pena tener en cuenta que se trata de una obsesión occidental.